Estamos con el compañero Flores Milo Simbaña, dirigente del pueblo Quisicara. Compañero Flores Milo, ¿qué representa este momento para el movimiento indígena ecuatoriano? Cuéntanos cuál es su perspectiva. Tiene varias interpretaciones de lo que ha sucedido a partir de los electorales. Uno de ellos es un gran triunfo histórico, es decir, esto no se esperaba a nadie. Algunos podíamos vaticinar que estábamos en un momento bastante de avanzada por todo lo que ha pasado. No solo con el tema del levantamiento de octubre, que es fuerte, es una simbología potente que todavía se mantiene y que se mantendrá en adelante. Pero también las respuestas que dieron desde las comunidades, desde las organizaciones a la crisis, a la crisis de la pandemia. El Estado no hizo públicamente nada y la sociedad tuvo que defenderse por sus propios medios. De las comunidades fueron las que más respuestas dieron inmediatamente, no solo en el tema del control territorial, sino además en el tema de alimentos, de medicina también. Incluso en algunas provincias se dio el caso de que las comunidades daban insumos médicos a los hospitales públicos. Entonces, todo eso quedó en la retina de la gente y nos daba los indicios para decir que la voz de los pueblos indígenas, la propuesta, en este caso de los candidatos del Pachacuti, iba a tener respuestas magníficas. Pero sin embargo, la respuesta ha sido mucho más de lo esperado y nos hemos constituido en este momento de la segunda fuerza, desde una tendencia de izquierda, desde una tendencia crítica al modelo neoliberal, crítica al capitalismo, crítica a la globalización imperialista desde los Estados Unidos. Entonces, esa es una victoria bastante fuerte. Entonces, es lo que en este momento a nosotros nos llena de satisfacción, pero también nos llena de responsabilidad, porque ante lo que está sucediendo también, que es la consagración de un fraude que impida a nuestro candidato presidencial pasar a la segunda vuelta, lo que nos deja también es un reto adelante de cómo vamos a avanzar con un Estado que no da apertura, que se cierra cuando una tendencia verdaderamente popular, verdaderamente social, verdaderamente anti-sistema, esté llegando por sus propios medios a disputar el poder a los sectores dominantes. Compañero, ¿cuál es el camino hacia adelante para el movimiento indígena después de estas elecciones? ¿Hacia dónde seguirá el proyecto histórico del movimiento? En este momento, lo que nos queda por reto adelante, al menos en lo inmediato, es recuperar la fortaleza, la unidad y el consenso interno del movimiento. Es decir, lo electoral siempre se presta para atención desde esta nojula sesión, pero ya con estos resultados que tenemos, obviamente, la unidad volverá a fortalecerse más que nunca, pero también necesitamos un salto político para que la sociedad se dé cuenta de que no se equivocó para respaldar con su voto a los, en este caso a los asambleistas, que es el segundo bloque de la asamblea. Entonces, ¿cómo ese bloque de asambleistas va a responder a las necesidades que tiene la sociedad para enfrentar la crisis, la crisis económica, para enfrentar la crisis sanitaria, para enfrentar la situación de corrupción que está viviendo el país? Sí, sí. Entonces, todo eso se necesita de una claridad, de una fortaleza para que la sociedad sienta que, verdaderamente, el trabajo que nosotros hacemos, los procesos objetivos que nosotros, digamos, abrimos en este momento, son realmente acompañamiento con la sociedad para poder enfrentar la crisis que tenemos por delante. Muchas gracias, compañero.